Sobre las 11 de la mañana de este viernes, un hombre tiró una sustancia desconocida a la sequía La Pachita. Pese a la reacción de las autoridades, no se pudo detener a esa persona. Por varios minutos, el agua de la sequía La Pachita se tiñó de rojo. Así, lo dieron a conocer algunos habitantes del sector norte de la Ciudad Señora, luego de presenciar el recorrido del líquido desde la Carrera Quincea hacia el occidente del municipio. Al parecer, el hombre que se ve en la foto sería el causante de la situación presentada sobre las 11 de la mañana de este viernes. Pese a que, al lugar de los hechos, llegó la autoridad y las cámaras de CNN Noticias Buga, no se pudo coger en flagrancia a esta persona, que sin ningún escrúpulo arrojó el líquido rojo a esta sequía del norte de la Ciudad Señora. William Nortado Loaiza, CNN Noticias Buga.